Me caí en las nubes de andar, como al aire de mi metro altitud Por poquito hay que pierdo la vida, esa joven, por aventura Por la suerte que allá entre los brazos de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido, conmigo riendo a esconder mi amor Me colmó todo el cuerpo de su cielo, que abrazara conmigo yo Preguntara que yo le dijera, que persona que allá me aventó No le pude, solamente pensé en la verdad Se supe hasta la nube más alta, indicarme a matarle de verdad Conmigo a la abrigada de peligro, en mi cara me supo el cañón Gracias a todos por hacer que la historia de la música no lo peña no pueda Pero revelamos más y más para ti Representaciones artísticas con Jao Me tapó con su lindo vestido, conmigo riendo a esconder mi amor Me colmó todo el cuerpo de su cielo, que abrazara conmigo yo Preguntara que yo le dijera, que persona que allá me aventó No le pude, solamente Se supe hasta la nube más alta, indicarme a matarle de verdad Conmigo a la abrigada de peligro, en mi cara me supo el cañón Gracias, se aplaude y se aplaude fuerte para usted Gracias mis amigos por estar cantando y disfrutando de la música grande Gracias mis amigos por estar cantando y disfrutando de la música grande